Bien, tenemos ahora algunas funciones inversas como las que vemos aquí de arco tangente, arco seno y arco coseno y para poder hacer las derivadas correspondientes a estas funciones vamos a poner aquí un pequeñito formulario que es este que tenemos aquí abajito, donde podemos observar por ejemplo que el arco seno de u es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada diferencial de u sobre dx, entonces aquí vemos claramente que lo que más importa es identificar quién es u y aplicar la fórmula. Por ejemplo, en este caso aquí en el primer ejemplo tenemos arco tangente de 3x, entonces observamos arco tangente y es esto que tenemos aquí, entonces necesitamos saber quién es u para nosotros, para nosotros u es igual a 3x, por lo tanto la derivada de u vendría a ser 3 y tendríamos que aplicar la fórmula de 1 más u cuadrada, pero como dijimos que u es igual a 3x, u cuadrada vendría a ser 9x al cuadrado, ¿ya? Entonces si sabemos esta relación es muy fácil poder resolver cualquier derivada de funciones inversas, entonces vamos a hacer la primera, en la primera nos quedaría 1 sobre 1 más u cuadrado, es decir 1 sobre 1 más u cuadrado, que en este caso hemos dicho que es 9x al cuadrado, por la derivada de u, la derivada de u es 3x, entonces esto se multiplicaría por 3x, por lo tanto esto me quedaría como 3x sobre 1 más 9x al cuadrado, de esta manera. Observamos la segunda derivada y en la segunda derivada lo que tenemos es lo siguiente, arco seno de tangente de x, el arco seno es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, ahí aparece como x al cuadrado menos u al cuadrado, entonces u ¿quién vendría a ser tangente de x? Entonces aquí tendríamos tangente de cuadrado de x, por la derivada de la tangente que en este caso para nosotros es secante de cuadrado de x, entonces lo que tenemos aquí es secante de cuadrado de x sobre raíz de 1 menos tangente de cuadrado de x, de esta manera, para el siguiente caso tenemos aquí arco coseno de logaritmo natural de 3x, en este caso aplicaríamos la misma fórmula que hicimos al arco coseno, solo que cambiaría el signo negativo a esa derivada, entonces aquí lo que nos quedaría sería lo siguiente, vamos a identificar primero quién es u, para nosotros u va a ser logaritmo natural de 3x, ¿quién sería de u para nosotros? Entonces sería 3 sobre 3x o lo que es igual a 1 sobre x, puesto que este 3 con este 3 se eliminan y nada más nos quedaría 1 sobre x, entonces aplicamos la fórmula y' vendría a ser a menos, y aquí es donde decimos la derivada de u, la derivada de u es 1 entre x, que es lo que vamos a hacer aquí, 1 entre x, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, es decir u al cuadrado, entonces sería logaritmo natural al cuadrado de 3x, de esta manera, por lo tanto aplicando la ley de la torta, esto nos quedaría como menos 1 sobre x por la raíz de 1 menos el logaritmo al cuadrado de 3x, de esta manera, y ahí tendríamos prácticamente las 3 derivadas resueltas.